Amigas, amigos de Cuauhtémoc y de pueblos, comunidades, ejidos, municipios de esta región de Chihuahua, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes aquí en Cuauhtémoc. No olvido que desde la primera elección en que participé como candidato a la presidencia en el 2006, aquí en este distrito de Cuauhtémoc, nos dieron su confianza. Aquí triunfamos desde entonces. Vamos a cumplir todos los compromisos, a eso vengo, a reafirmar que no vamos a fallarles, que no se preocupen, vamos a atender todas las peticiones, todas las demandas, vamos a ir avanzando poco a poco porque es mucho el atraso, mucho rezago. Durante mucho tiempo se abandonó al pueblo, el gobierno no estaba hecho para servir al pueblo, era un facilitador para la corrupción, para el saqueo y por eso se acumularon muchos problemas, grandes, graves problemas nacionales. Estamos como cuando el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, llamó al pueblo a derrocar a Porfirio Díaz y utilizó una frase bíblica según la cual el pueblo de México tenía hambre y sed de justicia. Así estamos ahora, pero se va a saciar esa hambre, esa sed de justicia, poco a poco con la cuarta transformación de la vida pública del país. Necesitamos todos cerrar filas y hacer a un lado el principal problema del país, la corrupción, acabar con la corrupción, acabar con la impunidad. Porque eso es lo que más ha dañado a México, la deshonestidad de los gobernantes. Y en eso estamos ocupados, no vamos a permitir la corrupción, no se va a tolerar la corrupción ni la impunidad, se va a acabar la corrupción y la impunidad. Me canso, canso. Y ya empezamos. Ya no se hacen jugosos negocios como era antes con el visto bueno del Presidente de la República. Ya no se permite la entrega de contratos a compañías cercanas al gobierno. Ya no se permite la entrega de sobornos para recibir obras en beneficio de unos cuantos. Ya se están terminando todos los lujos en el gobierno. Yo llego a Cuauhtémoc como cuando venía desde hace años a esta región, por tierra, en camioneta. No, estamos usando aviones, helicópteros. Ya eso se fue por un tubo. El avión presidencial ya está en venta en California. No iba yo a subirme a un avión que compraron para el presidente que cuesta como 5 mil, 6 mil millones de pesos. Un palacio para los cielos, para 280 pasajeros, con restaurante, con alcoba. Ni Donald Trump tiene ese avión. Era una vergüenza para México el que el presidente se trasladara en un avión lujoso. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Todos los aviones, todos los helicópteros están en venta. 75 aviones y helicópteros. Ya también es delito grave la corrupción. Saben ustedes que antes, desde el gobierno de Salinas hasta ahora, no se consideraba delito grave la corrupción. Y el que robaba podía salir bajo fianza. Ya se hizo la modificación a la Constitución y ahora la corrupción es delito grave sin derecho a fianza. Ya no hay los sueldos que habían antes. ¿Saben cuánto ganaba el anterior director del Infonavit? 700 mil pesos mensuales. Ahora, por ley, nadie puede ganar más que el presidente. Yo me bajé el sueldo a menos de la mitad de lo que ganaba Peña Nieto. 108 mil pesos mensuales y de ahí para abajo. Ya no hay estado mayor presidencial. ¿Saben cuántos cuidaban al presidente? 8 mil elementos. Ni a Trump lo cuidan tantos efectivos. Ya desapareció el llamado estado mayor presidencial. Todos esos elementos pasaron a formar parte de la Secretaría de la Defensa. para cuidar al pueblo, al presidente lo cuida la gente. Y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. No, no traigo guardaespaldas. Nadie de los que andan conmigo, ayudantes que son profesionales, mujeres y hombres, y muy pocos. En total no llegan a 20, traen armas. Porque no se necesita. Nosotros damos la cara en cualquier parte del país porque estamos haciendo el bien para todo el pueblo de México. Por eso el ahorro. Y por eso les digo que vamos a cumplir los compromisos. Porque el presupuesto rinde cuando no hay corrupción. cuando no hay lujos en el gobierno. ¿Qué pasaba? Todo el presupuesto quedaba en el mismo gobierno. El gobierno estaba ensimismado y no se liberaban fondos para el desarrollo, ni se apoyaba a la gente. Ahora es menos lo que queda en el gobierno y más lo que se destina al pueblo. Esa es la estrategia que se está aplicando. Por eso vengo a decirles que se va a cumplir con el compromiso que hicimos de aumentar al doble la pensión a los adultos mayores. Todos los adultos mayores. de Cuauhtémoc de Chihuahua. Como aquí lo dijo la secretaria de Bienestar, María Luisa Alvarez, ya no son 1.160 pesos cada dos meses, sino 2.550 pesos. y va a ser universal para todos. Porque antes no se les daba a los que tenían pensión en el Issste o en el Seguro. Ahora es universal para todos los adultos mayores. Lo mismo, las personas con discapacidad, todas las niñas y los niños de Chihuahua con discapacidad. Y esto debe de llenarnos de orgullo. Porque es un acto de justicia, de verdadera solidaridad, de fraternidad. Todos los niños, niñas con discapacidad de Chihuahua y del país, van a tener su pensión igual que la de los adultos mayores. 2.550 pesos. Y van a continuar las becas para primaria, secundaria. Y todos los que estudian preparatoria, nivel medio superior, colegios de bachilleros, escuelas técnicas, todos van a tener su beca. También es universal. En el caso de Cuauhtémoc, son casi 5.000 estudiantes de nivel medio superior. Los 5.000, su beca, 1.600 pesos cada dos meses a todos los estudiantes. Los que están estudiando en el nivel superior, ya en la universidad, van a tener beca. Pero ahí sí no es universal. Ahí es sólo para los más pobres, para estudiantes de familias de escasos recursos económicos. Ahí se les va a entregar una beca de 2.400 pesos mensuales para que terminen su carrera. Y es universal. Eso sí, para todos los jóvenes que no estudien y no tengan trabajo, todos van a ser contratados. Todos. Aquí en Cuauhtémoc, en Chihuahua, en todo el país. ¿En qué van a trabajar? Van a estar de aprendices, en talleres, en comercios, en empresas, en el campo o en la ciudad. Y se les va a pagar 3.600 pesos mensuales, mientras están capacitando para el trabajo. Todos los jóvenes. Si hay maestros mecánicos, maestros electricistas, agricultores que tienen tractoristas, por ejemplo, y quieren enseñarles a los jóvenes, van a poder tener 1, 2, 5, 10 jóvenes capacitándolos, formándolos en el oficio, en la profesión. Y se les va a pagar a esos jóvenes para que estén de aprendices, el tiempo que sea. Lo que queremos es que no haya un joven sin estudio y sin trabajo. Ese es el propósito. Y les informo todo esto para que nos ayuden a correr la voz. Y si tienen jóvenes en la familia, conocidos, que no tienen oportunidades de trabajo, que les digan. A ver, yo te voy a enseñar a trabajar, te voy a capacitar, no solo en el oficio, en la profesión. También lo que queremos es que los tutores orienten a los jóvenes por el camino del bien. Para que el joven no sea presa fácil y sea enganchado por la delincuencia. Para que de esta manera podamos todos vivir en paz en Cuauhtémoc, en Chihuahua, en México. En el caso del campo, vamos a continuar con el programa del procampo. Nada más que lo estamos corrigiendo, porque habían muchos abusos. Se van a seguir entregando los apoyos y hasta más, mucho más que antes. Lo que queremos es que llegue el beneficio a la gente, porque ¿qué sucedía? Habían muchos intermediarios, organizaciones. A veces se enojan conmigo, pero yo estoy acostumbrado a escuchar reclamos. Pero la verdad nos hará libres. ¿Qué pasaba? Se entregaba el apoyo a la organización y no bajaba. No le llegaba a la gente. Ahora ya no. Ahora todo va a ser directo al beneficiario con una tarjeta. Al adulto mayor, a la persona con discapacidad, al becario, al productor. De manera directa. Porque si se entrega con intermediarios, no llega. O llega con moche, con piquete de ojo. Nada de que yo soy de la organización, Emiliano Zapata, Francisco Villa o no sé qué organización. Y dame a mí el dinero, yo lo voy a entregar, yo lo voy a repartir. No, primo hermano, eso ya se acabó. Por eso es que estamos depurando algunos programas. El de estancias infantiles se va a seguir apoyando. Ya se está entregando el apoyo a madres, a padres de familia. Pero sin intermediarios. Porque, les voy a decir, cobraban por 300 mil, 300 mil niños. Y nada más entregaban apoyos a 200 mil. Así, como se los estoy diciendo y lo puedo probar. Por eso están muy enojados. Y lo mismo sucedía en el Procampo. Le entregaban al productor de mero arriba. Ni al de abajo no le daban nada. Ahora es al revés. Empezamos por los de abajo. Por el bien de todos, primero los pobres. Pero no quiere decir que en el caso del Procampo no le vaya a llegar a todos. Va a llegar. Pero primero a los que tienen 20 hectáreas. Hasta ahí. Luego vamos a ir subiendo a 30. Luego hasta arriba. Porque lo que necesitamos es producir en México lo que consumimos. No estar comprando en el extranjero. Maíz, ni frijol, ni alimentos. Necesitamos la autosuficiencia alimentaria. Pero con orden. Porque si no, no llegan los apoyos a la gente más necesitada. Por eso le digo a los productores de aquí, de esta región de Cuauhtémoc, que me piden que se aumente de 20 a más hectáreas. Hago el compromiso de que así va a ser. Vamos a ir avanzando progresivamente para apoyar a todos los productores, ejidatarios y pequeños propietarios. Y vamos también a mantener los precios de garantía para los productos del campo. En el caso del maíz, en el caso del frijol, precios de garantía. Se va a comprar el maíz, el frijol, la leche, otros productos en los almacenes de Liconsa y de Liconsa. Y se van a pagar precios justos. En el caso del maíz, 5 mil 610 pesos la tonelada. En el caso del frijol, 14 mil 500 pesos la tonelada. En el caso de la leche, 8 pesos 20 centavos por litro. Y así otros productos. Vamos a apoyar mucho al campo. Porque, repito, necesitamos ser autosuficientes. Ahora pasamos por una situación un poco delicada. porque había la intención del gobierno de Estados Unidos de cobrar tarifas, impuestos, aranceles a lo que se produce en México y se vende en Estados Unidos. La medida unilateral injusta por que ellos sostienen que ha crecido el número de migrantes hacia Estados Unidos. Lo cierto es que hay una gran crisis humanitaria en Centroamérica y mucha gente por necesidad se ha echado a andar a buscarse la vida a Estados Unidos. Y pasan por nuestro territorio. Les puedo decir que el 80% de los migrantes son centroamericanos. Pero no podemos nosotros darles la espalda o maltratarlos. No se pueden violar los derechos humanos. No debemos de actuar de manera mezquina. Eso se llama xenofobia. El que se rechace al extranjero. Les diría yo que es hasta anticristiano. Los que han leído la Biblia saben la recomendación que se hace de no maltratar al forastero. Tenemos siempre que darles buen trato a todos los seres humanos. Hayan nacido en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del universo. Tuvimos una situación difícil. Afortunadamente, se resolvió porque extendimos nuestra mano abierta, franca, al gobierno de Estados Unidos. No queremos pelearnos con el presidente Donald Trump y mucho menos pelearnos con el pueblo estadounidense. Tenemos que buscar la unidad de los pueblos. No ser vecinos distantes, sino apostar a la amistad y a la cooperación para el desarrollo. Pues ya se logró un acuerdo, no entraron en vigor esos impuestos y las cosas volvieron a la calma. Si se hubiesen aplicado esas medidas arancelarias, esta semana que está terminando, hubiese sido muy difícil. Porque se hubiese afectado nuestra moneda, el peso con relación al dólar. Eso no sucedió. Apenas se resolvió el problema, se fortaleció el peso. Y les puedo decir que es de las monedas más fuertes en el mundo, el peso mexicano. Y esto también permite que haya confianza para que llegue la inversión extranjera. Porque si hay inversión, hay empleos. Si hay empleos, hay bienestar. Si hay bienestar, hay paz y hay tranquilidad en nuestro pueblo. Por eso se resolvió este asunto de la mejor manera. Y nosotros tenemos la oportunidad de probar de que si se apoya en sus lugares de origen a los migrantes y no se ven en la necesidad de emigrar, si tienen créditos, apoyos en sus pueblos, si hay trabajo, si hay bienestar. Pues entonces se resuelve el problema. Porque la gente no sale de sus comunidades, abandona a su familia por gusto. Lo hace por necesidad. Y lo que vamos a demostrar, porque ahora hay programas de desarrollo que se están aplicando en el sureste y también se van a aplicar en Centroamérica, vamos a demostrar que sí se puede atender este fenómeno migratorio y que la migración sea opcional, no forzada. El que quiera salir de su pueblo, abandonar a su familia, dejar sus costumbres, sus culturas, lo haga por gusto, no por necesidad. Eso es lo que ahora se está debatiendo a nivel nacional. Pero ¿qué enseñanza nos deja en este asunto? Que debemos de ser autosuficientes, porque si no nos venden alimentos o se encarecen los alimentos que compramos afuera, vamos a padecer en México. Pero si somos autosuficientes en maíz, en frijol, en arroz, en carne, en leche, que no lo somos, tampoco en gasolina. Si producimos en México lo que consumimos, nos van a hacer lo que el viento a Juárez. Por eso tenemos que fortalecer nuestro mercado interno y apoyar las actividades productivas en México. Y por eso les digo aquí en Cuauhtémoc que vamos a apoyar a los productores. Es un compromiso que tenemos, impulsar todas las actividades productivas en Chihuahua. También vamos a resolver los problemas que tienen los maestros, que tienen los trabajadores del sector salud. Ya empezamos en el caso de los maestros, ofrecimos que se iba a cancelar la mal llamada reforma educativa y ya se fue la llamada reforma educativa, ya se canceló. Y ahora vamos a mejorar la educación, se va a regularizar la situación de los maestros para que todos tengan base y no haya diferencias. Se va a homologar todo lo relacionado con la educación, poco a poco, pero se va a regularizar la situación educativa. También les anuncio de que va a haber un programa para entregar los fondos de manera directa a las escuelas. en cada escuela se va a formar un comité, como eran antes los comités de padres de familia. Se va a integrar este nuevo comité con los maestros, con alumnos mayores de cuarto año que van a participar y padres de familia. Se va a formar un comité cada escuela del país y se va a certificar ese comité, es decir, se va a levantar un acta cuando se constituya ese comité. Y a ese comité le van a llegar los fondos desde la Tesorería de la Federación para que no pasen por ninguna instancia de gobierno, para que los fondos se utilicen en construir aulas, en repararlas, en dar mantenimiento a las escuelas, que ese comité decida qué hacer con el presupuesto que cada año se le va a entregar de manera directa a las escuelas. Ya no van a haber dependencias como había antes que el CAPSE o la institución que sustituyó al CAPSE construyendo escuelas. Se va a entregar el apoyo de manera directa a cada escuela para que nos ayuden maestros y padres de familia y se mejore la situación de los planteles escolares. Es un nuevo programa. En el caso de la salud, lo mismo. Ya no va a haber eso que llaman seguro popular, que ni es seguro ni es popular, porque no hay médicos ni hay medicinas en los centros de salud, en los hospitales. Ahora va a mejorar el sistema de salud, se va a crear un instituto para la salud del pueblo, Instituto de la Salud para el Bienestar del Pueblo. Y va a haber médicos, atención médica y medicamentos gratuitos, y no solo, del cuadro básico. Todos los medicamentos que necesite el pueblo. Se va a garantizar el derecho a la salud. Tenemos muchos problemas, les decía al principio, pero los vamos a ir enfrentando. Poco a poco yo voy a regresar a esta región de Cuauhtémoc. Dentro de tres meses nos vamos a volver a encontrar, porque no va a haber divorcio. No es que ya ganamos y nosotros a gobernar, y ustedes a sus asuntos, a sus quehaceres. No. Es gobierno del pueblo. Para el pueblo y con el pueblo. ¡Que viva Cuauhtémoc! ¡Que viva Chihuahua! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!